Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conceptos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana, ella pensando en buscarte Y en cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como Formula One Paso de cero a cien, contigo impulsioné De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé, te juro que volé Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca